Con el permiso de la mesa directiva, compañeras senadoras y senadores, buenas tardes. Como senadora del Estado de Quintana Roo y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a esta tribuna para presentar un punto de acuerdo que tiene como finalidad hacer un llamado al Presidente de la República y a la Cámara de Diputados, como la Cámara de Origen, para que en el marco de la elaboración, presentación, análisis, discusión y aprobación de la propuesta del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2019, contemplen la disminución del impuesto al valor agregado para todas las regiones fronterizas de México, del norte y del sur, con efectos a partir del 1 de enero de 2019. Todos los mexicanos sabemos que la propuesta del Presidente de la República, electo Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de reducir el IVA en la frontera norte del país, bajándolo del 16 al 8 por ciento, una vez que inicie su gobierno. Las y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN no tan solo coincidimos con esta propuesta en bajar el IVA, sino que además, desde esta Cámara, impulsamos dicha propuesta como una política que contribuye a la reactivación económica de todas las regiones fronterizas del país, del norte y del sur. Como quintanarruense y siendo diputada local en el 2016, desde el Congreso local exhortamos al Poder Legislativo Federal a bajar el IVA, respaldados en el grave daño que ha causado a Quintana Roo desde su incremento. En el 2014, lamentablemente, no nos escucharon. Por eso ahora, como senadora de la República y con el respaldo del Grupo Parlamentario del PAN, en el marco de las coincidencias con el Presidente de la República, electo, venimos de nueva cuenta a insistir en la propuesta de bajar el IVA, pero no solo en la región fronteriza norte, también en la región fronteriza sur. Insisto, las razones son elementales. Señoras y señores senadores, el IVA se estableció como carga tributaria en el año de 1990 y desde entonces para la región y franja fronteriza norte y sur, inició siendo del 6%. Posteriormente, durante el periodo de 1992 al 2009, se incrementó al 10%. Después del 2010 al 2013, pasó al 11% y finalmente en el 2014, debido a una política económica equivocada, se homologó con el resto del país al 16%. Históricamente, la política económica partió de la lógica de que la cercanía de la región fronteriza de México con otra nación altera los patrones de consumo e impacta directamente en la competitividad. De tal suerte que si se estimula el comercio nacional en la frontera con una política tributaria a la baja y con precios más bajos, se desalienta el consumo de bienes y servicios del extranjero y también se incentiva la inversión extranjera y el consumo de bienes y servicios de extranjeros. Dicho de otra forma, mantener una tasa baja, inferior a la del resto del país, permite que los productos grabados mantengan bajos costos, lo que anima a los consumidores y atrae a más, tanto locales como foráneos, incentiva la inversión tanto nacional como extranjera, promueve la competitividad y todo esto reactiva las economías de las regiones fronterizas beneficiadas con esa política tributaria, lo que provoca en un periodo muy corto el crecimiento de las economías. Con una política tributaria como la que se plantea, se podrá observar una baja de precios de los bienes y servicios de una manera sana que permitiría que se mantenga los salarios, lo que incrementará el poder adquisitivo de la población y una mejor distribución del ingreso. La reducción del IVA en todas las regiones fronterizas del norte y del sur promoverá el consumo y la producción alejando a las economías locales de un efecto recesivo que origina la reducción del consumo y disminuye la producción de las empresas locales que generan los bienes y servicios, lo que trae como consecuencia el aumento del desempleo. Por esta razón, desde hace años atrás, venimos dando la batalla para bajar el IVA, pero no sólo en el norte, también en el sur del país. La región fronteriza sur sufre un estancamiento de desarrollo económico que, pese a poseer una gran cantidad de recursos primarios debido a la lejanía de la frontera de Estados Unidos, ha originado que tenga menores inversiones públicas y privadas, colocando a la región en la peor posición de desarrollo a nivel nacional. Contrario a lo que ha pasado en las entidades ubicadas en la frontera norte, donde tiene una gran actividad industrial y un mayor desarrollo económico. Los indicadores de la actividad económica estatal reportados por el INEGI revelan como los estados pertenecientes a la frontera sur tienen una actividad económica mucho menor a los estados ubicados en la otra frontera. Todo lo anterior sustenta y justifica plenamente la propuesta del grupo parlamentario del PAN como una política inteligente con efectos inmediatos que reactivarán la economía de toda la región fronteriza de México, del norte y del sur. Estimados compañeros y compañeras, es del interés de este grupo parlamentario impulsar políticas fiscales que se traduzcan en beneficios directos a las familias, como es la reducción del IVA en las zonas fronterizas. Por ello, esta propuesta complementa la anterior iniciativa presentada por las senadoras y senadores del PAN. No hacerlo contribuirá al crecimiento de la brecha regional entre la frontera norte y la frontera sur de México, lo que tarde o temprano ocasionará graves problemas sociales. Apoyemos la baja del IVA en la frontera norte, pero también apoyemos la baja del IVA para Quintana Roo. Muchas gracias.